Tres copas del mundo a mantener seguidas, 96 Chile, 98 Filipinas, 96 Chile, 98 y 2000 Berlín. Me hago, vendo el coche y con eso me voy a preparar estas cosas. Espectacular. Me voy a preparar. 1 y 2, tengo un coach, empiezo a trabajar muchísimo, empieza mi vida profesional, empiezo a jugar por todo el mundo, gano la tarjeta de la gira europea, vivo en Europa, vivo en Europa y aparte aquí es donde yo empiezo, empieza todo mi tema. Vengo de una familia turística, desde 1968, mi abuela funda Petroperadora, ahorita les platico un poquito más a todo eso, me voy a vivir a Barcelona, tengo un piso en Barcelona donde Roberto, mi hermano, en esta época empieza a estudiar. Roberto, mi hermano es economista, pero estudia en turismo en Barcelona. Entonces, ahí es donde yo empiezo a agarrar todo el tema del turismo porque cuando yo no tenía torneos, él estaba con Roberto, mi hermano, en Barcelona, él estudiando su maestría y empieza mi vínculo un poquito más fuerte con el tema todo el turismo, ¿no? Perfecto, amigo. Ya me empezaste a responder un poquito de las respuestas que quería preguntar ahorita de la historia de Petra. En verdad, hoy pensé que íbamos a tener una gran historia de turismo y en verdad me da mucho gusto tener a un embajador del turismo deportivo, o bueno, un representante del deporte en México. Ahora sí que de tu nivel jamás pensé que fueras a tener todos esos reconocimientos y premios. En verdad, felicidades. Y pues me da gusto saber que estás metido en esto. Pepus, cometimos, es válido reconocer los errores, cometimos un error. En este momento hay gente que nos está esperando en la otra sala de Zoom. No sé si me ayudes, por favor, a aceptar gente que tengamos pendiente. Estoy aceptando a todos, Tano. Estoy aceptando a todos, Tano. Ahorita ya tenemos a 52 personas. Perfecto. Me está mandando. Aquí traigo el mouse y lo tengo aquí y lo estoy aceptando a todos. Perfecto, pues ya más o menos empezamos con la entrevista, Pepus. De hecho, la primera pregunta que tengo para hacerte, que tiene que ver con tu negocio, ya me comentabas que prácticamente naciste en la industria del turismo con el negocio de la abuela. Y prácticamente la pregunta que sigue es esa. ¿Cómo es que inicia Petra? ¿De dónde sale la idea de continuar con el negocio familiar? ¿Por qué no seguir con el Golf? ¿Y por qué, no sé, encaminarte al turismo? Te platico. Para terminar el capítulo del Golf, porque el capítulo del Golf en el 2012 termina activamente mi carrera profesional. Tuve un accidente automóvilis de coche en Mazatlán. No me pasó nada. Estuve pequeño, descansé como cinco meses, tuve una esguince en la columna y de repente ahí entra un tema donde el gobernador Graco Ramírez me invita a trabajar, yo como deportista profesional, no había tenido ningún acercamiento al tema público, me invita a trabajar al gobierno del estado. Me invita al fideicomiso del lago de Tequesquitengo, que lo decías correctamente, Filatec. El fideicomiso que era federal y en el año 83 pasa a estatal y me invita a manejar. El fideicomiso de la ciudad de México, un lago hermosísimo, donde tenía socios comerciales que eran los ejidatarios. De ahí, todo en un periodo de dos años, tres, casi tres años ahí en ese cargo, luego me invita a ser subsecretario de turismo del estado de Morelos. Ahí es donde yo ya me meto un poquito más de lleno al tema público, donde yo me encargo a todo lo de la estructura turística y todo el tema de competitividad. Llevo hoy, me enfrentaría yo. Y lo manejo durante dos años. Mi último año de la administración empiezo a manejar todo lo que es la política pública mejora regulatoria, todo lo que se dedica al tema de trámites y servicios. Entonces, ahí terminó la administración pública y es cuando a un año de terminar la administración, Roberto me dice, Roberto es mi hermano, el director general de Petro Operadora, y me dice, oye, Pepus, me dicen Pepus, me llamo José Francisco, pero desde chico todos me dicen Pepus. Ya, Pepus. Gracias. Me dice, oye, me interesaría mucho que te incorporaras al equipo de Petro Operadora. Y dije, ¿sabes qué? Estoy terminando el tema público, quisiera tomarme unos meses para valorar unas opciones que tengo de trabajo. Me dijo, piénsalo, me gustaría ir a comer contigo y platicar. Me hizo un planteamiento, Roberto, muy interesante, donde mi involucro un poquito más en la historia de la empresa, porque de verdad yo no estaba tan familiarizado con todo el tema de Petra, fundada por mi abuela en el 68 con Nicolai Petra. Mi padre la manejó durante más de 35 años. En el 2004, Roberto, en épocas difíciles, toma Petra. Y durante 51 años se deberán imaginar todos que hemos pasado por buenas, malas, muy malas. Y hoy en día, muy contento de poder estar a punto de cumplir los 52 años de esta empresa el 25 de octubre. Para nosotros es un gran logro, porque hoy en día creo que todos los que estamos involucrados en el sector turístico, es bien complicado nuestro sector. Es un sector hermosísimo, de verdad, pero oímos empresas que llevan 10 años, y es impresionante poder cumplir hoy en día 10 años en el sector sector. Nos han quitado comisiones, las líneas aéreas. Hemos pasado yo creo que muchas etapas en estos 52 años, ¿no? Mi estimado Tano. Yo creo, o más bien estoy tratando de recordar a algún otro operador que tenga tanta historia como Petra, y en verdad no ubico. Tuve la fortuna de conocer sus oficinas, este estimado Pepus. En verdad quedé impresionado con toda la historia que tiene la casa en donde está Petra. A todos los que no han visitado Petra, en verdad, allá la casa es espectacular. No sé cuándo están en la casa, no sé si hay inocencia Petra. Te voy a decir, esa casa, esa casa en la colonia Romagua, hasta el 116, era casa de mis abuelos. Ahí arrancó Petra, ¿o no? Ahí arrancó Petra, después de 52 años, ¿qué crees? Ahí se... Ah, no, hombre, es que es impresionante cuando yo... Ahí seguimos, y ahí seguiremos, Tano. Y cuando tené ahí a un chico comercial que no recuerdo su nombre, que ya no está, me hizo un recorrido por la casa y quedé asombrado. Todo lo que son los baños, la madera, lo han conservado, pues, como hace 50 años. Entonces, el hecho de visitar Petra a las oficinas, en verdad, es todo un espectáculo. Entonces, de hecho, la siguiente pregunta que quería hacer de Pepus, es realmente cuántos años tiene de operar, que nos acabas de decir, ya tiene más de 50 años de operar Petra. Y la gran pregunta que yo creo que ahorita todo el público que nos está viendo son agentes de viajes, es realmente cuál es... Si vienes un operador, a él me gustaría que nos dijeras en qué se especializa Petra. Claro que sí, mi terreno. Mira, Petra, desde 1971, tenemos operación propia en Europa. Entonces, somos una operadora 100% mexicana. Muchos pensaban que era extranjera Petra, o muchos nos vinculaban con Jordania, con Petra. Y como en el webinar que tuvo hace dos viernes, platicar de la historia de Petra, es una operadora 100% mexicana, fundada en el 68 por mi abuela Elena Rastotrawick y el señor Nicolai Petra. ¿Qué es lo fuerte de nosotros? Pues, imagínate que no maquinamos nada. No somos una operadora que todo es producto propio. Petra, hoy en día en Europa, se llama Travax. Y Travax, en México, se llama Petra. Entonces, decirles a todos ustedes, con todo el 100% de seguridad, que cualquier cosa que necesiten, pues es una llamada a nosotros mismos, a la oficina de Europa. Desde 1971, tenemos el mismo socio comercial, el señor Melchor Baisas. Creo que el martes pasado tenemos los webinars, empezamos ya los webinars de Petra con Travax. Y desde 1971, imagínate que es nuestro socio comercial. Entonces, el vínculo que tenemos con el señor Baisas, Roberto dice que es nuestro papá español. Y así lo sentimos nosotros, dentro de Petra. Decirles también adicionalmente, Elena, mi hermana, también trabaja con nosotros. Elena, mi hermana, trabaja con nosotros. Ella es la encargada de toda la área administrativa. Ella es una contadora espectacular. Este, conoce todo el tema. Y creo que eso nos da muchísima certeza que, como ven, 100% es una empresa familiar. Desde el 60% hemos estado involucrados. Mi madre trabajó muchísimo tiempo en Petra también. Y este, y seguimos. Aquí seguimos, somos la tercera generación hoy en día que estamos atrás de Petra. ¿Y cuál es nuestro producto más fuerte? Es Europa. Europa. Hoy en día contamos con cinco folletos. Tenemos el de México, México, Sudamérica y Centroamérica. Tenemos Canadás. Canadás, algo bien importante decirles, que hacemos dos folletos. Uno el primer semestre y otro el segundo semestre. ¿Por qué? Por las temporaridades, ¿no? Y entonces, así lo hemos hecho y creo que nos ha funcionado muy bien. Tenemos el de Oriente, Medio Oriente y África. Y el de México. Esos son nuestros cinco folletos. Nuestra fortaleza, como les decidimos, tenemos operación propia. Eso nos ayuda muchísimo, Tano, a poder sacar las promociones, a poderles contestar a ustedes, los agentes de viajes, en el momento, cualquier cosa que tengamos, una solución, una duda, poderlas contestar en el momento. Y con la veracidad de que sabemos que la respaldamos, Petra la podemos respaldar, cualquier cosa. Y algo bien importante decirles, que desde 1968, cuando se crea el Registro Nacional de Turismo, mi abuela puso, hay una cláusula bien importante. Nuestro único canal de distribución de Petra operadora son ustedes, los agentes de viajes. Entonces, tengan la certeza que nunca nosotros vamos a ir a buscar al cliente final. Al contrario, decirles a ustedes con la certeza que cualquier día que tengan, si necesitan apoyo desde el área comercial, de la gente de área operaciones, desde la gente de Europa que operamos allá, siéntense con la confianza de poder mandar un correo, poderme escribir. Y ahorita les voy a poner mi correo aquí a todos, decir, oye, ¿nos pueden apoyar, asesorarnos para poder llevar a cabo, cerrar un grupo que hemos tenido un poquito de complicaciones o un poquito de incertidumbre que tienen alguna duda? Con muchísimo gusto, Tano, podemos apoyar en todas estas acciones. Perfecto. Si veo bien que nos estás colocando ya los datos en el chat, ¿nos puedes dictar un mail y algún número donde podamos contactar a Petra? Claro que sí. Ese es mi correo y ahorita les pongo todos los números de Petra, ¿no? Ah, perfecto. Muy bien. De hecho, me respondiste un montón de preguntas ya, este, estimado Pepus. Y de hecho, ya más o menos la respondiste, pero te la tengo que hacer porque es parte, yo creo que es importante que lo digas. Entonces, ¿cuál consideras que es la principal ventaja competitiva que tienes en comparación a otros negocios similares? Es que, por realidad, no voy a decir los nombres. Claro. Mira, nunca me vas a oír hablando de la competencia mal o bien. Lo único que yo te puedo decir es que Petra tenemos una experiencia de 52 años en el mercado. Somos una empresa 100% mexicana y dentro de nuestros circuitos tenemos muchas ventajas. Una de las ventajas que tenemos es el tema del Europac. El Europac, no sé si están familiarizados ustedes con el tema del Europac. El Europac son visitas que tenemos y cenas que tenemos en diferentes destinos. El tema otra, todas las tasas hoteleras vienen incluidas en todos nuestros circuitos. Sabemos que hay países que de repente llegan y uno de ejemplo muy fácil, les voy a decir, es Italia. Llegas a Italia y te dicen, no, pues por pasajero tienes que pagar dos euros adicionales. Y todos los clientes de Fraveo, yo no les podía hacer algo. Imagínate que te llegue un cliente y te diga, oye, ¿sabes qué? Estoy llegando al hotel y me están cobrando por persona, por noche, por nota, dos, tres euros. Entonces, eso es otra de nuestras ventajas que les podemos decir que vienen incluidas todas las tasas hoteleras. Algo adicional, nosotros tenemos algo que está increíble, la abadía de Francia, de Montsaint-Michel. Eso lo tenemos en tour regular, muchos lo tienen en adicionales. Algo que está increíble que tenemos todo eso. Algo adicional también que les puedo comentar, Tano, desde el año pasado sacamos una, el tema de Barcelona, perdón, de Roma a Barcelona son 1.400 kilómetros y a veces es medio pesado. Sacamos un ferry, sacamos un ferry en nuestros circuitos donde de Roma a Barcelona toman un ferry. Es bien importante decirles, no es crucero, es ferry, eso es el centro de ferry. Tienes restaurantes que en el Europapia incluida la comida y la cena, perdón, la cena nomás, discúlpame. Tiene casino, tiene alberca, tiene bastantes cosas bien interesantes y es un poquito donde vas a poder viajar. Después de los circuitos que tenemos, diferentes circuitos, donde vas a poder disfrutar el Mediterráneo, es espectacular y eso es una de las tantas ventajas que podemos tener en Petra. Y decirles, tenemos una categoría dentro de los servicios de Petra que se llama Europa en Compañía. Europa en Compañía es un producto de las líneas que tenemos, que es unas promociones. Todos dirían, ay, en temporada baja. No, es en temporada de enero a diciembre. ¿Cómo funciona esto de Europa en Compañía? Nosotros en cada salida, en cada autobús, tenemos 16 plazas. Esas 16 plazas, les damos ese descuento. Un decir, en Europa, en Eurísima 1, que es nuestro circuito estrella, tienen un descuento hasta de 251 dólares. En la misma salida, los mismos hoteles, lo mismo todo. Lo único que entran en la apertura del autobús en las primeras 16 plazas. Hoy, voy a permitir a ustedes, agentes de viajes, hoy el autobús ya se llenó. Ya se llenó en esas 17 plazas. Hoy. Pero mañana, a veces tenemos autobuses que salen de salidas, discúlpame, que salen hasta siete, de cinco a siete autobuses. Entonces, tú a tu cliente le puedes decir, si no han comprado el boleto de avión, ustedes pueden checar, es una recomendación que les puedo decir, les pueden, ¿cómo se llama?, checar la disponibilidad de la siguiente semana. En vez del 14 de mayo, el 21, ¿qué crees? El 21, talón, sí hay disponibilidad en este programa de Europa y compañía. Entonces, automáticamente, te doy el descuento de que en este específico de Eurísima 1, ¿no?, de 251 dólares. Hay circuitos que son hasta 680 dólares. Espectacular. Esa es una herramienta bien importante. No, hombre, es espectacular, porque estás obteniendo un descuento automático para el acompañante, que eso no lo da prácticamente ningún operador. Que es de enero a diciembre, talón. Que es de enero a diciembre. Ahora, algo que faltó decir, este, Pepus, que voy a agregar, es el Europac es comisionable para todos los agentes de viajes. Correcto. Que es otra cosa que otros operadores no dan. Te venden los extras al cliente prácticamente en sitio y no te benefician en nada a la agencia de viajes. Acá con el Europac es 100% comisionable. Algo que quiero agregar con lo que acabas de decir que efectivamente, si compramos en destino el Europac, como dice Tano, no es comisionable, y sale en este específico que estoy hablando, Eurísima 1, te sale 100 dólares más caro. Si lo compramos aquí, 100% comisionable y a tu cliente la ahorra 100 dólares. Entonces, es un decir, imagínate ir a Roma y no ir al Museo del Vaticano. Ese es uno de los temas. Ir a París. Y les digo por qué estas dos en específico. Porque si nosotros, nuestros clientes, y el mexicano, yo creo que tenemos un tema de que somos super vivos. Crea que llegamos a destino. Y bueno, aquí me lo están vendiendo más caro porque no sé qué. Voy a llegar y lo voy a conseguir más barato. Negativo. Hoy en día es más complicado cada día estos monumentos históricos que estamos visitando, como la Torre Eiffel. Tú llegas a la Torre Eiffel y haces una cola de tres horas para poderte subir. Con el Europac nosotros tenemos ya las salidas precompradas para todo el año con el distribuidor de la Torre Eiffel. Entonces, llegamos, entramos por una entrada especial de grupos y hacemos cinco minutos y ya entramos a la Torre Eiffel. Lo mismo que les comento con el tema del Museo Vaticano. Entonces, el 93% de los clientes que salen de México, de los circuitos de Petra, salen con el Europac. Entonces, aprovechemos eso, como decía Tano, comisionable el 100% para ustedes y aparte le vamos a ayudar a nuestro cliente a ahorrar 100 dólares en este producto específico. Espectacular, Pepus. Vamos a continuar con preguntas un tanto más generales y realmente nos va a gustar mucho escuchar tu punto de vista y más sabiendo que tú naciste prácticamente en una agencia de viajes. Y la primera pregunta que tiene que ver con esto es ¿es un buen negocio una agencia de viajes, Pepus? Yo te voy a decir, ¿es un buen negocio? Hoy en día yo creo que los agentes de viajes somos la puerta de la cara del turista. Sin ninguna duda. No sé, yo creo que todos ustedes, ¿cuántos amigos, cuántos conocidos son ya milenials o se sienten tan fáciles, se sienten expertos del sector? Esa yo creo que es la palabra. Meten a una plataforma, compran su boleto de avión, compran su hotel y nosotros somos expertos en hacer circuitos. Nosotros hoy en día, Petra, somos expertos en hacer circuitos. Yo creo que la agencia de viajes seguirá siendo pieza fundamental del éxito del turismo. Somos la cara. Hoy ante Yata le generamos el 80% las agencias de viajes. Y el número exacto se lo había pedido a Roberto. Roberto, como presidente de GMA, hoy tiene mucho, es nuestro representante de las agencias de viajes. Tiene muchas negociaciones con todos los actores importantes hoy en día con todo este tema. Y decirles, nosotros tenemos una minorista dentro de Petra, bueno, dentro del grupo de las empresas, que se llama Turquicuición. Y de verdad, ha sido un éxito esa empresa durante más de 30 años que lleva funcionando. Trabajan 5 personas en esa agencia de viajes. Y sí, yo te digo que hoy en día la gente de incertidumbre, mucha gente del tema de poder comprar en línea, sí tienen muchas comisiones, sí tienen, pero el primer problema que tienen hoy, ¿cuántos agentes o cuántos clientes de ustedes no les hablan para decirles, oye, compré en este buscador, ¿me puedes ayudar a solucionar mi problema? Y esos buscadores, encuéntralos ahorita. ¿Van? Ahora los compren. Quiero ver que les puedan dar una noticia. ¿No, Mita, no? Correcto, Pepe, pues lo vivimos yo, en estos últimos dos meses todos. Este, a ver, te cuento otra pregunta que tiene que ver con este tema. ¿Tú cómo visualizas al nuevo viajero, ahora con ese tema de pandemia? ¿Consideras que seguirá viajando? ¿Y a dónde crees que comience a viajar? Yo creo, había una estadística de de la Organización Mundial de Turismo, que decía, en 1962 viajaron dos millones de turistas. En el 93, llegamos a mil millones, no, en el 2003, llegamos a mil millones de turistas. En el 2030 vamos a llegar a dos mil millones de turistas. Pase la pandemia, pase lo que haya pasado hoy en día, tuvimos el N1H1, también lo tuvimos en el 2009. La gente, por naturalidad, va a viajar. El turismo ha sacado países de la quiebra, de guerras, de bancarrota como Grecia. Entonces, yo creo que el turismo es una parte fundamental. Hoy en México genera el 8.9% del Producto Interno Bruto. En el estado de Morelos, un estado 100% turístico general, el 9.4% del PIB estatal. Entonces, el turismo va a seguir viajando. La gente va a seguir viajando, sí. Que va a cambiar 180 grados la manera de viajar, también. ¿Quién está marcando la política del turismo, de los nuevos viajeos? El COVID. ¿Cómo vamos a salir las fronteras? Hoy decías, tuvimos una reunión esta semana, un decir hoy poder vender un circuito en Europa que visite seis países. Yo les digo, les soy franco, creo que puede ser un poco difícil. ¿Por qué? Porque la política de Alemania no es la misma que de España, de España no es la misma de Francia, la de Francia no es la misma de Suiza. Entonces, podemos hacer viajes enfocados a regiones, hablando un poco de Europa. Y hablando de nuestro país, yo creo hubo una encuentre en Estados Unidos que decía, ¿cuándo piensan viajar? Y decía, en el momento que me abren la frontera, el 25% de los americanos ya quieren salir a viajar. Oye, les acabo de decir algo. A León no había visualizado que, pues, esto de viajar por región, obvio, hace mucho sentido. No lo había visto así. En verdad, yo creo que es un dato muy valioso. Yo, igual, coincido contigo. La gente va a querer salir a viajar. La gente ya queremos salir corriendo a viajar. Yo le digo a la gente con la que platico es, yo no sé si vamos a salir vestidos como astronautas, con caretas, con cubrebocas, pero de que vamos a viajar, vamos a viajar. Un ejemplo muy claro es Japón. Japón, pase lo que pase, la gente trae tapabocas casi en la calle. No sé qué número trae tapabocas, y no es que haya alguna enfermedad o algo, pero ellos son una cultura muy responsable, que si traen una pequeña gripa, para no contagiar al vecino, a la gente que va en el metro, en servicio, se pone un tapabocas. En México o en el mundo, el tapabocas va a ser un instrumento que vamos a tener que tener del diario. No sé, creo que sí. De los destinos, para poder seguir con la pregunta como estabas haciendo, Tano, ¿qué destinos vamos a viajar? Pues yo creo que hoy en día el tema de destinos nacionales es muy importante. Yo creo que los mexicanos, el turismo carretero de nuestras regiones, donde está Centro del País, yo creo que todo Centro del País va a ser muy importante. Hemos hecho webinars de estados tan interesantes como Chiapas, como Oaxaca, el tema cultural. Esta semana, pues, San Luis Potosí, bueno, la Huasteca Potosina, no, no, bueno, tuvimos también Tamaulipas, la joya de México. No, ¿cuál es el eslogan que dijo Fernando? Este, se me fue ahorita el eslogan de Fernando. Sí, también. Este, ahorita te voy a decir, ¿cómo es? Entonces, yo creo que todo ese tema va a ser impresionante cómo va a salir el Google. Les voy a decir, no habíamos sacado, la estrategia de Petra era poder capacitar, sumarnos a nuestros agentes de viaje, poderlos capacitar. Hoy, ya tenemos, tenemos un producto, una magna de producto, no tienen idea el volumen de producto que ya hemos creado, derivado, pues, llevamos ocho, bueno, esta es la novena semana, cada área responsable a hacer cada cosa. Y en nuestra área de producto, de verdad, tenemos una cantidad de producto donde le voy a pedir a los responsables de, de, de Petra, en Fraveo, que se las puedan compartir Tano. Si me permites, No, adelante. Hoy es el día que vamos a empezar a compartir producto apenas. Hoy. Espectacular. Me gusta saber, me gusta saber de la historia. Quedó, quedó como ahí, quedó nuestro webinar con ustedes, agradeciendo la entrevista, ya tenemos, ya tenemos muchísimo producto y vamos a hacer muchísimo dinámica con el producto. Entonces, cada semana vamos a estar teniendo producto nuevo donde, por supuesto, les vamos a estar compartiendo con ustedes, mi estimado Tano. Espectacular. Te voy a hacer una pregunta obligada y de hecho, esta pregunta en especial me llama mucho la atención la respuesta que vas a poder darnos. ¿En otra vida te volverías a dedicarte al turismo? Sin ninguna duda, te voy a decir algo, yo creo que mis dos pasiones que ha sido el golf, que no me arrepiento, que pude haber hecho más, sí, que me faltó un poco de disciplina, pero hoy en día le doy gracias a Roberto, a mi familia, que me den la oportunidad de poder encabezar la gerencia general de Petro Operadora. Yo creo que es un sector apasionado, es un sector que cada día no dejamos de aprender, no dejamos de aprender, no dejamos de prepararnos de cómo viene el turismo actual, cómo viene el turismo este gastronómico. Hoy en día yo creo que la gente o yo en lo personal voy a destinos a buscar su gastronomía. Yo soy un amante a la comida, lo acabo de encontrar esa habilidad de cocinar, yo no conocía que yo podía en esta cuarentena yo creo que todos que estamos hoy presentes, que somos 62 participantes, podemos decir que hemos encontrado facetas de nosotros donde no teníamos la paciencia también de poder tener en nuestras casas la homeschool con nuestras hijas, tengo dos hijas, una de ocho y otra de seis que todo eso y sin duda el turismo me corre la sangre esa parte de mi abuela, mi padre, nosotros la tercera generación, mis hermanos, tenemos hoteles en la familia, somos guerrerenses, se me olvidó decirles ese aspecto, somos tasqueños donde crecimos, donde tenemos negocios hoteleros, hay familiares, hay el tasco guerrero, pueblo mágico que hoy en día que podemos arrancar esto que platicamos el tema de turismo carretero, es uno de los destinos Ciudad de la Plata que no se pueden perder y sin ninguna duda seguiría en este, si volvieran a ser, metiría, yo creo que no hubiera empezado en el negocio familiar en el 2018 si no hubiera empezado un poquito antes. Ya veo a tus hijas metido en esto, Pepus. Sí, sí, sin ninguna duda. Pero muy bien, te voy a hacer las últimas dos preguntas que corren por mi cuenta, Pepus, y esto ya tiene que ver mucho con el tema de ayudar a la gente que nos está escuchando, y la primera que tengo que hacerte es, ¿qué tip le podrías dar a los agentes de viajes para que puedan tener una mejor agencia? ¿Qué tip puedo dar? Mira, yo creo que habemos muchísimos operadores buenos, hay muchos buenos, este, Pepi, buscar las condiciones, yo creo que cada agencia de viajes está enfocada a un mercado específico. Nosotros hoy en día te puedo decir que tenemos la diversidad de todo el producto, si me dices en cuál me enfocaría si buscara a un operador para especializarme como agencia de viajes, yo creo que encontrar bien el, la, la vocación de cada uno de nosotros, ¿no? No es lo mismo de tener la agencia de viajes del sureste en Cancún, uno de nuestros destinos número uno de visitantes que tenemos en el país, la vocación de la agencia de viajes en Cancún es totalmente diferente de la vocación de turismo de agencia de viajes que tenemos en Tijuana que podría ser más un turismo de salud con todo el tema de medicina que hay en todo nuestro, nuestra frontera norte del país con nuestra frontera sur del país, nuestras agencias de viaje del centro del país, yo creo que la vocación que tenemos es un poquito totalmente diferente hacia dónde va, yo creo que es un tip que yo les puedo decir es buscar bien nuestro entorno, nuestro, hacia dónde queremos ir como agencia de viajes y buscar a los mejores especialistas que podamos tener, buscar mejores comisiones y sobre eso yo creo tener, tener, yo creo que para fortalecer una agencia de viajes tener de la mano a buenos socios comerciales, creo que esa puede ser una clave muy importante tener socios comerciales y decirles Petra a la familia Fraveo véanos como sus aliados 100% a ustedes que tengan el acceso a nosotros en todos los aspectos que puedan llegar a tener la vida. Espectacular Luis Pepus, a ver te hago una última pregunta que tiene que ver con esto de ayudar a nuestras agencias, un tip de seguridad que nos puedas dar para tratar de evitar el fraude que está hoy de moda? Claro, pues yo creo que viene un poquito de la mano a la pregunta anterior que me hiciste, el tema de la seguridad, yo creo que es la confianza con los grupos de los grupos. Nosotros como te decimos llevamos 52 años en el mercado, imagínate cuántos clientes no hemos tenido, cuántas experiencias, cuántos viajeros hemos tenido y eso yo creo que es parte fundamental, tengamos mucho cuidado agencias de viajar, a quién le vendemos y hemos pasado también en nuestra minorista con Turismo Misión el fraude de las tarjetas de crédito, de verdad tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado, yo creo que hoy hay muchos mecanismos de cómo podemos hacer los pagos de todos los boletos de avión, de todos los temas circuitos y todo eso, pues tengamos mucho cuidado con todo eso, trabajemos con operadores que tengan la experiencia y las tarjetas, hay muchos operadores de verdad, hay muchos compañeros que se dedican al mismo rubro que Petra Operadora que ya llevamos muchos años trabajando, tengamos ese cuidado, chequemos mucho el tema de con quién trabajamos, ¿no? Espectacular, Pepus, yo te agradezco el que nos hayas dedicado el tiempo el día de hoy y creo que hemos tenido una entrevista un poquito más larga de lo que imaginé, ya tenemos 44 minutos platicando, se me pasó muy rápido, en verdad te agradezco infinitamente el haber aceptado la entrevista y que nos hayas dado tantos datos que nos van a ayudar a todos y no sé si me permitas que te haga algunas preguntas que nos están haciendo en el chat ya de los invitados, por favor, Tano, estoy viendo que llegamos a 62 minutos, yo hoy esperaba llegar a 100 minutos, cometimos el error de tener dos alas que de alguna forma nos proyectó. Comienzo a preguntarte, voy a empezar con las primeras, todos sacan la pregunta en ese momento y ahí van. ¿Por qué es el evento? Ahí están, hay un adaptado que están diciendo que si el Europac es 100% comisionable, sí, efectivamente lo habíamos comentado, 100% comisionable para los agentes de viajes. Sí, dice aquí, no dice el nombre de la persona que pregunta, pero dice, hola, buenos días, vemos a los jóvenes muy capacitados, ¿cómo es el proceso de capacitación? Seguramente los envían de FAM muy seguido, queremos ir, saludos desde Michoacán, los extrañamos hoy, saludos desde Querétaro. Muchas gracias, ahí en Michoacán, derivado de la pandemia nos quedamos, ya no pudimos hacer, tenemos unas caravanas comerciales donde vamos a visitar todas las agencias de viaje del país, hacemos dos, una en enero y otra en julio, esperemos regresar pronto a Michoacán. ¿Qué hacemos, Tano? Pues yo creo que llevamos nueve semanas, Tano, con el tema de capacitaciones. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, no solo como agente de viajes, como en la vida, es estarnos preparando día a día. Ahí viene gente atrás de nosotros queriendo nuestros puestos, queriendo innovar el tema turístico, queriendo hacer cosas y sí, hacemos muchos fans, hacemos mucho trabajo, trabajamos mucho en equipo, a veces la oportunidad de poder mandar a toda la gente a nuestros fans es complicado. En la página de ustedes ya subimos el fan de noviembre de agentes de viajes, por favor. ¿El de Europa, no? El de Europa, por favor. Este fan es un fan que es impresionante de verdad. Aprovechemos hoy que tenemos unas condiciones de las líneas aéreas para poder comprar vuelos muy económicos y aparte lo más importante, déjenlo económico, lo económico está bien, las políticas de flexibilidad, de cambios y de penalidades. Creo que eso es bien importante, el COVID lo marca, Iberia tenía hasta la semana pasada cambios hasta julio, hasta agosto sin ninguna penalidad. ¿Qué creen? Ahorita que entre este junio pues van a cambiar las políticas, todo va cambiando día a día, ¿no tanú? Pero sí, tratamos de capacitar a nuestros agentes, llevamos nueve semanas con capacitaciones con destino y eso es lo que trabajamos y ahora empezamos con nuestras capacitaciones con nuestro hermano de Europa que es Travax y estamos trabajando y se me olvidó decirles tal una cosa, desde hace dos años creamos la área de FIT, Ofelia Ramírez que fue la semana pasada, decirles que también siéntanse con la libertad que cualquier cosa que lleguen a necesitar podamos compartirnos un correo Ofelia Ramírez o cualquier que también les vamos a compartir que desde la semana pasada ya lo tenían pero ella es una experta en los trajes a la medida, una experta de A a la Z y los podemos ayudar con ese punto. de hecho acabas de responder dos preguntas, una de María Fernanda Flores y la otra de María Fernanda Flores que preguntan si los podrían ayudar con un traje a la medida y pues efectivamente aprovechen a Ofelia, en verdad esa mujer es un avión, les va a poder ayudar con el presupuesto para sus clientes y que hagan la venta a la mejor mira. Perdón. Yo creo que yo creo que es muy válido aparte de un tema tan no somos todólogos, no somos todólogos, no conocemos todo el mundo, no conocemos todos los productos, pero si hay gente especialista en los productos y entonces si podemos tener a quien que nos pueda asesorar, nos pueda ayudar a poder cerrar una venta con algunos de sus clientes, cuente con la área de Ofelia con el FIT o con el área de Petra que es nuestro único canal acuérdense. Veanos a nosotros como sus aliados, como asesores de ustedes para poder nosotros cuando hagamos hola, ¿cómo estás? Hablamos de Fraveo, ¿en qué los podemos ayudar? ¿En qué producto? En un circuito por Sudamérica, en un circuito por Canadá, en un circuito en Europa, en África, en Asia, donde quieran, nosotros vamos de la mano con ustedes. Perfecto. Aquí nos preguntan estas dos personas que tienen clientes para viajar ya, nos preguntan si pueden saber el contacto de Ofelia, ¿lo tendrás este pepus? Claro que sí, claro que sí, dame un segundo. Les voy a poner, no traigo aquí a la mano su correo, pero si me dan un micrófono, pregunten, que te escriban. Les voy a poner, les voy a poner, les voy a poner, el teléfono Ofelia, porque Ofelia trabaja directamente, ella es la persona indicada para todo el FIT. Dos, dos, seis, nueve, 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 dos, cuatro, ocho. Ah, gracias, Pérez López, te agradezco muchísimo el apoyo, ya me puse su correo. Ofelia, del Born Experience, ¿no? Espectacular, tengo dos preguntas más este pepus ya para terminar con esta entrevista y es una que nunca nos habían hecho y me parece sumamente interesante. ¿Cuentan con algún circuito o paquete dirigido a la comunidad lésbico gay? Mira, en nuestro circuito regular en que tenemos el folleto, no lo tenemos, pero con nuestra área de producto, por supuesto que podríamos llegar a poder armar un paquete. No lo tenemos, soy franco, no lo tenemos en nuestro folleto regular, pero con muchísimo gusto con nuestra área de producto y por supuesto con nuestra área de FIT, de Work Experiences, podríamos armar algo a la medida del tiempo. Bueno, una última pregunta, Pepus. ¿Cuándo crees que se reactive esto? Digo, ser bien, es una pregunta difícil de responder, pero no la están haciendo. No, claro, a ver, nuevamente decirles, antes de estar, Eurísima tiene tarifa especial para agentes de viajes, sí, sí lo tenemos, es el viaje que vamos a tener en noviembre, que en la página de ustedes interna ya tienes ahí, Alma, todo el tema del viaje de Eurísima para agentes de viajes y aparte es una tarifa especial para ustedes, agentes de viajes, para un acompañante y alguien más, para un familiar, también hay una tarifa especial por si quieren invitar a algún amigo que no esté dentro del área de agencias de viajes. Perdón, tal vez que la vi de reojo y te la contestaba. No, no, ya han salido tres más que un poquito tienen que ver con el tema de Petra. ¿Cómo pueden obtener los folletos? Dice Katia Zulema. Este, Katia, en la página de Petra, www.petra.mx, tenemos todos los folletos digitales. Si me mandas un correo, con muchísimo gusto, veo en qué oficina estás, te hago llegar unos folletos físicos con muchísimo gusto. Te hago una última pregunta, Pérez, casi nos fue la hora y sé que tienes otro evento. De hecho, quiero hacerte el comercial. No se pierdan el siguiente evento de Petra. Es a las 12 del día y en verdad hoy hay una invitada espectacular. Entonces, no sé si sea licenciada la licenciada Sainz. No se lo pierdan, van a encontrar el link en el club de socios de Fraveo. Y no se pierdan el evento que sigue. Todos los viernes hay un evento de Petra a las 12, no todos los días, a las 12 del día. ¿De lunes a viernes? ¿Es correcto? Te voy a tomar el saludo desde Cuernavaca. Gracias. Platicarles que el próximo viernes, ¿qué vamos a hacer? Les voy a dar una capacitación de A a la Z de Travax. Van a estar los especialistas de Travax. Félix Cerda, que es mi gerente comercial de Travax, va a estar con nosotros. Y les voy a adelantar el siguiente viernes también. Vamos a hacer una experiencia en un circuito con un guía especializado de cómo se vive un circuito directamente solo para Fraveo. Cómo se vive un circuito para Europa, todos los teams y todo eso. El circuito, ese sí va a ser sorpresa. Ese todavía no se me parece en qué circuito va a ser el que vamos a hacer para dos viernes para allá. Pero el próximo viernes va a ser el de Travax y va a ser esta semana. Se me complicó. Todos los martes también invitarnos a las 10 de la mañana con los circuitos que traemos de Travax. Hacemos la misma dinámica, pero el viernes que viene va a ser exclusivamente para la familia Fraveo. Pefus. Y cuándo, si quieres, con esta nos vamos. Acho, acho. ¿Cuándo vamos a reactivarnos? Ah, sí, lo dejamos, teniente. El secretario de Turismo dio un mensaje el otro día diciendo que el señor presidente que sí, ya vamos a seguir retomando los fines largos. Creo que esa es una buena señal que yo no entendía por qué lo estaban tomando ese tema que para la economía y hoy en día más que nunca creo que es súper fundamental para nosotros el tema del sector turístico. ¿Cuándo vamos a retomar? ¿Lo vamos a retomar? Cuando el COVID nos permite. Todos los días va cambiando la política. Hay lugares donde ya van a empezar a aperturar un poquito el tema. Hay lugares donde se está complicando. Pero yo creo que falta menos que ayer. Perdón. Esperemos que nosotros los vemos en Europa. Todavía no estamos operando nada. Cerramos el 15 de marzo y vamos a aperturar como los países nos vayan dictando la pauta. Como te decía, España a lo mejor nos va a poder aperturar. Vamos a estar con España, los circuitos de España y así sucesivamente. Esperemos por el bien del sector, por el bien de nosotros, por el bien de nuestras familias, por el bien de nuestra economía, por el bien de nuestra economía poder aperturar. Porque creo que este tema del turismo nacional y el turismo carretero va a ser la primera fuente de ingreso que nos va a ayudar a nosotros, agentes de viajes, poder salir adelante. Pues, estimado Pepus, te agradezco el tiempo que nos dedicaste el día de hoy. Creo que nos llevamos a un gran evento. En verdad, muchas gracias. Muchas gracias a la familia Fradeo que estuvo presente. Recuerden, la clave de este negocio es la capacitación. Aprovechen el esfuerzo de todos los operadores que están haciendo para llevar webinars, entrevistas. En verdad, aprovechen a todo el talento que hay en la industria. No me queda más que darle gracias a todos. Y pues estamos en contacto, Pepus. Te mando un abrazo. Tano, muchas gracias. Saludos a todo el equipo de la familia de Fradeo. Y para que en tres viernes, Tano, ayúdame. ¿Cuál es el tema de interés para ustedes? Ustedes díganme, ustedes márquenme, ¿qué quieren que hagamos en estos webinars de Petra con Fradeo? Ustedes díganme, ¿qué quieren que hagamos? Y con muchísimo gusto nosotros nos sumamos a lo que en realidad está buscando todo el equipo de Fradeo para poder la siguiente capacitación en tres viernes. ¿Te parece? Me parece espectacular. Te mando un abrazo, Pepus. Un saludo a todos. Gracias. Saludos. Gracias. 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 Gracias.